Rebelión de los Desgraciados 2016 Se cansaron de esperar la resurrección de los muertos Sepultaron el mito de Carlos Mar Se vomitan en todo lo que es capitalismo Ya no se dejan engañar Se les ve deambulando por las calles Auténticos fantasmas de la desolación Dañan el alma herida por el hambre No les hizo justicia la revolución Rebelión, Rebelión, Rebelión de los Desgraciados Rebelión, Rebelión, Rebelión de los Desgraciados Rebelión, Rebelión, Rebelión de los Desgraciados Rebelión, Rebelión, Rebelión Han recibido una eternidad de mentiras El libro de los Cielos no lo pueden entender Perdieron la vocación al paraíso Rebelión, 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 Rebelión De los desgraciados, rebelión, rebelión, rebelión Cobrarán con sangre su circunstancia Crecieron tanto como su rencor Perdieron el miedo a la vida Reyes serán de una nueva generación Rebelión, rebelión, rebelión De los desgraciados, rebelión, rebelión, rebelión De los desgraciados, rebelión, rebelión Rebelión, rebelión de los desgraciados Rebelión, rebelión, rebelión De los desgraciados